Tenemos que hablar de la imprudencia al volante, en este caso en el barrio de Villa Luro, un vivo que circulaba por la vereda a 50 kilómetros por hora. No solamente eso, sino que además se grabó y lo subió a las redes sociales. Ahí vemos cómo se iba desplazando por la vereda en pleno barrio de Villa Luro. Algunos testigos decían que era para evitar el tránsito, pero como vemos en imagen, era de noche, tránsito no había prácticamente. Así que se filmó haciendo esta maniobra absolutamente temeraria. Imaginate, Dami, si en ese momento salía alguien de algún edificio, lo atropella, no te imaginas que va a venir un auto a 50 kilómetros por hora por la vereda. Una locura total. Absolutamente. Como una avivada, ¿no? ¿Cuál era la... Claro, tal cual, ¿no? Es una aventura, porque además se grabó y lo subió chocho y orgulloso a las redes sociales. Así que una locura lo que pasó allí en Villa Luro. Por supuesto que sí se identifica a este conductor, se le retiene la licencia de conducir, se le labra el acta de infracción correspondiente. Sí, tiene que hacer un curso de seguridad vial para recuperar el registro. Sí, sí, y de empatía, ¿no? Y de tantas cosas, el curso que tiene que hacer esa persona. Sí, absolutamente, sí. Impresionante. Una persona así no tendría que manejar. ¿Ocurrió en dónde? En Villa Luro.